Y pensabas que siempre iba a creer en tus mentiras Y pensabas que siempre iba a luchar por nuestro amor Y pensabas que siempre iba a esperar que seas distinta Que por siempre ibas a tener mi corazón Esto me duele más a mí que a ti, lo sabes bien Si lloras me haces llorar también y hablas hoy de amor Ya no nos volveremos a ver Esto me duele más a mí que a ti, lo sabes bien Si lloras me haces llorar también y hablas hoy de amor Ya no nos volveremos a ver Y pensabas que eras en verdad el centro del mundo Y que todo iba a girar a tu alrededor Y que siempre, siempre iba a esperar que tú regreses Y que nunca te iban a robar mi corazón Esto me duele más a mí que a ti, lo sabes bien Si lloras me haces llorar también y hablas hoy de amor Ya no nos volveremos a ver Esto me duele más a mí que a ti, lo sabes bien Si lloras me haces llorar también y hablas hoy de amor Ya no nos volveremos a ver 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 Esto me duele más a mí que a ti, lo sabes bien Si lloras me haces llorar también y hablas hoy de amor Ya no nos volveremos a ver Esto me duele más a mí que a ti, lo sabes bien Si lloras me haces llorar también y hablas hoy de amor Ya no nos volveremos a ver Como un niño, como un loco Como un tanto enamorado Como un tanto enamorado Ya no nos volveremos a ver